Damas y caballeros Niños y niñas, vatos locos y chavas locas Como el 2024 está a la vuelta de la esquina Se vienen nuevos cambios en el canal Nuevas series Nuevos modelos de los personajes Nuevos vatos locos Mayor tiempo activo en Youtube Nuevos game plays Nuevos miembros del salón de la fama clase 2024 Especiales muy perrones Nuevos miembros de la familia Sagatubie Vatos locos y chavas locas Feliz año nuevo a ustedes Feliz año a las personas que le dieron like y comentarios a los videos Feliz año a los suscriptores Feliz año a las personas que ven nuestros videos Feliz año a mis amigos de Youtube Feliz año a mis Youtubers favoritos Feliz año a las leyendas Feliz año a los Youtubers pequeños y también a los grandes Feliz año a la familia Sagatubie Feliz año a los nuevos miembros de la familia Sagatubie Feliz año a los nuevos miembros de la familia Sagatubie Feliz año a los nuevos miembros de la familia Sagatubie Feliz año a los nuevos miembros de la familia Sagatubie Feliz año a los nuevos miembros de la familia Sagatubie Feliz año a los nuevos miembros de la familia Sagatubie Feliz año a los nuevos miembros de la familia Sagatubie Feliz año a los nuevos miembros de la familia Sagatubie Feliz año a los nuevos miembros de la familia Sagatubie Feliz año a los nuevos miembros de la familia Sagatubie ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!